Hola amigos de Gol México, se disputaron los partidos de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF con las series de Tigres vs León y Philadelphia Union vs Los Ángeles FC, de las cuales se eligió a lo mejor de lo mejor en este primer capítulo de la antesala de la final. A través de sus redes sociales, la Escocha Bank con CACAF-Chanfionli compartió el once ideal de las semifinales de ida, en el cual los Tigres destacan como el club con más jugadores en este cuadro. Por parte de los felinos de Robert Dante Zimboldi, quien se impuso 2-1 a los Esmeraldas de León, en el volcán aparecen San Mircaetano, Jesús Ángulo, Sebastián Córdoba y Luis Quiñones. Por otro lado, la fiera de Nicolás Narcamón logró aportar a los elementos Luis Romero y Víctor Dávila. Es el segundo equipo con más jugadores en este once ideal, ya que aportó a John McCarthy, Aaron Love y Kering Acosta, tras rescatar el empate de último minuto ante Philadelphia Union. Dejen el delirio de persecución y aprendamos a escuchar y analfar el fútbol como hay. Yo lo que le quise decir es que yo no puedo decir que Honduras es mejor que México porque Honduras ya ha ganado en el Azteca. Yo no puedo decirle que Honduras es mejor que México solamente porque ya se le ganó a México en el Azteca. Como tampoco puedo decir que, por ejemplo, Costa Rica es mejor que México porque también Costa Rica le ganó a México en el Azteca. ¿Sí me explico? Yo estoy usando ejemplos para decir de que el análisis tiene que ser más profundo y más allá de lo que podamos nosotros ver en un periódico o en un resultado de un partido. Analicemos trayectorias, analicemos números, analicemos todo este tipo de cosas. Tenemos que analizar nosotros. Que México ha sido el gigante del área. Sí. A ver, voy a repetir para aquellos que sufren delirio de persecución. Que México ha sido el gigante del área. Sí. Que Estados Unidos está en crecimiento. También. Que Canadá está en crecimiento. También. Que Honduras está pasando por el peor momento de fútbol. También. Que El Salvador, por los problemas que tiene con sus dirigentes, está pasando por el peor momento de fútbol. También tengo que decirlo. Que Guatemala va muy bien con Tena. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Yo no puedo analizar el fútbol basado en lo que me dice un periódico. O basado en un resultado. Que porque Honduras le ganó México, entonces Honduras es mejor que México. No. No lo dije ni en el momento cuando pasó. Tampoco voy a cometer la locura de decirlo ahora. Arturo Enríquez, Alex Herroda, MS TVC Group. Arturo Enríquez, muchas veces nos analiza España. Por mí, el balón más está en la cancha. Y desde el juego. Carlos Chávez, Alex Llanchano, Costa Rica, es más grande que todo Centroamérica junto. Con más historias mundiales, sí. Pero de cifremos, grande. Estamos hablando de fútbol, de cultura. La noche de ayer en el partido de Conca Champions, lo decíamos nosotros, lo venimos diciendo ya por varios días, que iba a ser un partido muy cerrado, que iba a ser un partido muy aguerrido, que iba a ser un partido en el cual obviamente ninguno de los dos equipos iba a bajar los brazos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero ayer fue uno de esos partidos que usted dice, el fútbol de Estados Unidos ya no es aquel fútbol que siempre aburre o que es predecible o que es un fútbol que no da para mucho. No, ayer nos dimos cuenta nosotros con el partido Philadelphia Union y el LFC, que fue un partido bastante, pero bastante muy bien jugado por ambas partes, con una disciplina táctica impresionante por ambos equipos, tanto por el LFC como el Philadelphia Union. Y de eso obviamente estaremos hablando al respecto. Con lo que usted vino ayer, con lo que conoce de Tigres, ¿cree que si Tigres pasa a la final con cualquiera de estos dos equipos, podríamos decir que el equipo mexicano sería el campeón? O incluso si León pasa a la final contra cualquiera de estos dos equipos de la MLS, ¿podríamos decir que el trofeo se lo lleva el fútbol mexicano? Puede llamarnos en el 713-396-0730, 713-396-0730, el teléfono para que podamos compartir ideas, para que podamos compartir opiniones. En nuestra página de Facebook de Acción Centroamérica, también ustedes durante el día se están dando cuenta de noticias que usted lee primero, ahí. Después la escuchará en otro lado, pero primero, garantizado, las lee ahí. 713-396-0730, el teléfono que tenemos para que usted pueda dar su opinión desde ya. ¿La distancia en el fútbol serán? ¿Se han acortado ya? 713-396-0730, estoy hablando de Estados Unidos y México. El fútbol centroamericano todavía estamos a años luz, obviamente. Pero si este equipo de Los Ángeles, donde juega Carlos Vela, derrota a este equipo de Filadelfia, que eso es lo que más pronostican, creo que este equipo se va a llevar el campeonato de CONCACAFALES. Es un equipazo este. Sí, yo creo que lo vengo diciendo desde hace varios días. Lo del LFC es la campaña incluso que tiene estos últimos dos años para el LFC han sido muy buenos. Y este año en particular, el fútbol que desempeñan para mí es el más llamativo en la MLS, el más exquisito en la MLS en cuanto a toque, en cuanto a fútbol. ¿Da miedo? Sí, sí, es un fútbol muy completo. Creo que hoy por hoy, el equipo de LFC dando el golpe de autoridad, podríamos, por qué no decirlo, ser muy fuerte candidato de Bajardo. Sí, y con un Carlos Vela que, bueno, los muchachos ya lo han mostrado, con una gran calidad, bueno, no sé por qué razones, sabrá sus razones, por qué decidió dejar la selección mexicana, pero México sí se está perdiendo de un gran jugador. Ahora, yo creo que Carlos Vela ya llegó a la hora de que hay una canción, pero sí, en su momento, cuando él está jugando muy bien, es un desperdicio para el tri. Yo creo que, ahora, siempre soy de los que pienso, nunca va a haber alguien más grande que una selección o una institución deportiva como lo es un equipo. Y creo que Vela, los problemas extrafutbolísticos que tuvo en las concentraciones son los que le terminaron pasando esa cosa. Así es, creo que él prefirió mejor alejarse del bollicio y de la falta de sociedad. Alex, y sobre la Liga Mexicana, fíjate que estabas hablando hace rato de si tienes algún favorito. Yo siempre la estoy monitoreando, la Liga Mexicana. Vaya, en este caso, sabemos de que la Kiva ya tiene un buen rato, que en el 2011 está rompiendo récords. Y el América, pues, qué decirte del América cuando es uno de los protagonistas en todo momento. Y sobre los equipos del norte también, vaya, Monterrey ahorita, que va a quedar en primer lugar, y Tigre, que siempre está ahí. Pero fíjate, Alex, de que yo, desde que no juega ningún hondureño en la Liga Mexicana, a mí me cuesta irle a un equipo de la Liga Mexicana. Aunque, lógicamente, cuando viene la Liga, que ya es otro torneo, sí yo me agarro un favorito, lógicamente, de lo que he visto o he venido monitoreando. Y es cuando yo realmente, Alex, sí miro los partidos de la Liga Mexicana, ya en la Liga, pero regularmente yo, de vez en cuando, si no tengo nada que hacer, pues monitoreo uno que otro partido, aunque tú ya sabes, por medio aquí de ustedes y de la radio, donde tú quieras, siempre uno está bien informado de lo que está pasando. Pero yo, hasta que viene la Liga, Alex, es que mientras no juega ningún jugador hondureño en la Liga Mexicana, hasta que no viene la Liga, yo es que yo me hago de algún equipo, simpatizo por algún equipo, ¿me entiendes? Claro, no tendremos un día, no tendremos un día. Y le agradecemos su llamada, mi estimado Oscar, de verdad. Saludos, Alex, ya sabes, aquí estamos como siempre escuchándote. Saludos. Fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros en el 713-396-0730. 713-396-0730. Julio me dice, México siempre su ADN es el top en su alta condición física. Lo único que nos ha faltado es saber tener gente con mejor, saber tomar la definición, me dice Julio Gómez. Alfredo Arevalo a través de YouTube me dice, para mi punto de vista es mala idea estar importando a jugadores porque traen otra disciplina, hábitos y sobre todo en la convivencia del grupo. Termina un partido y ya no se ven ni conviven más. Este es que el boleto dice Julio, condición física. No creo, solo podemos competir en CONCACAF. Carlos, no sé, no creo. Yo creo que México ha demostrado en la historia del fútbol de CONCACAF cuando lo ha tenido que representar en Copa Libertadores, en Mundiales, en torneos internacionales, que México lo ha hecho muy bien y la condición física no ha sido problema. ¿Sabe cuándo fue la condición física el problema? Por ejemplo, cuando tenía la selección en el Catamacín. Nosotros mirábamos a la selección en el que pasamos, pero en la historia no creemos, pero en la historia no es esta siempre la verdad. Ricardo Reynoso, hola.